Usted, ¿cómo aprendió, no? A este mundo de lo suyo, de ser socialité, del marketing, de los eventos... ¿Pero eso se aprende? O sea, hay una carrera que se llame Julio Correa. No, mi chancho, no, mi chancho. Se debe de echar una clase en julio, eso. Julio Correa. No, no, tiene toda la razón el chancho. Hay que experimentar para poder aprender. Sin la experiencia, pues no hay aprendizaje. Entonces, lo mejor... Momento, momento, perdón, 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 que lo corté. Porque sin la experiencia... No hay aprendizaje. No hay aprendizaje, va y Julio Correa. Sí, porque la teoría es la teoría, pero y la práctica. Muchas cosas de la teoría no se aplican en la práctica. Así que, por eso es importante, muy importante, vivir la experiencia. Ahí es donde uno aprende realmente, chancho. Además, porque Julio, usted, su cartón dice ingeniero... Ingeniero civil, sí señor. Entonces, porque uno diría, Julio estudió administración de empresas, supongamos lo que asume la gente. Ajá, ajá, no, no, claro, yo estudié ingeniero civil y la aprendí, me costó mucho graduarme, ocho años de universidad. Bobby, Bobby, es que... No, 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 es que... No, 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 me parece muy ofensivo. Cierto, debía ir a promocionarme, debía estimularme. Si eran cinco años, ¿qué pasó en esos tres años? O sea, ¿por qué hubo un bache de tres años? Bobby, Bobby, tuve problemas, serio. Pero, ¿qué pasó? Tuve problemas de promedio, después me fui a experimentar qué era la ingeniería. Duré un año experimentando qué era la ingeniería, construyendo la planta Wiesner aquí en La Calera, allá dándole sabroso día y noche con ese frío, oiga. Y aprendí qué era la ingeniería y volví a estudiar. Dije, bueno, sí, esto es lo mío. Y no, mal hecho, mijo. Bueno, me gradué ahí toda la vaina y trabajé. Pero después ya volví con la música y ya me quedé en la música. Pero experimenté y la verdad me fue muy bien y hubiera vuelto. Yo, seguramente, si alguien necesita un ingeniero civil, le puedo hacer una asesoría, pijo, puentes, carreteras, aeropuertos, oleoductos. Ah, Julio, es que usted estudió mucho, Julio, en serio, hombre. Sí, sí. Es una persona muy letrada, Julio Correal, pero, Julio, ¿qué fue lo que usted fue a aprender a Estados Unidos? No. Sí, hombre, ¿por qué? Vea, es que esto fue un aprendizaje muy bacano y, como dijo Chancho, lo aprendí precisamente en la experiencia. Estábamos en un tour muy interesante que hacen en Estados Unidos que se llama el Guacha Tour. Sí. El Guacha Tour lo hicimos en el 2000 con Molotov, Atercio Pelados, Animal, Fabuloso Skylac, Enanitos Verdes. Íbamos rodando por las ciudades de Estados Unidos. En total eran 14 ciudades en Estados Unidos. Y una de esas, por supuesto, fue Washington. Entonces, cuando llegamos a Washington, Andrea Echeverry y Héctor dijeron, oiga, hermano, está por sacar el tema de que van a regar a Colombia con el Fusarium. Iban a fumigar Colombia con el Fusarium. Sería el glifosato de hoy. Sería el glifosato de hoy. Entonces, ¿qué dijimos? No, no, señor. Vamos a protestar. Aprovechemos que estamos en Washington y vamos a protestar a la Casa Blanca, señor. ¡Epa! No, a ningún lado. A la Casa Blanca vamos a protestar, señor. Sí, señor. Y entonces hicimos unas carteleras más de bonitas con unos hongos pintados así, estilo Andrea Echeverry. Lindos, todos teníamos ahí. Entonces le dimos a los organizadores de Guacha. Oiga, brother, queremos ir a protestar a Washington, a la Casa Blanca. Ustedes nos ayudan. Entonces los malos dijeron, lo que podemos hacer es decirle que vayan, pero no podemos darle transporte ni nada de eso. Entonces salimos de buenas que nos tocó una camioneta. Y no sé por qué iba manejada por un rasta, súper fresco el man. Y le dijimos, mire, vamos a protestar a la Casa Blanca. Vamos. I take you there, bro. I take you there, bro. Y nos llevó hasta allá y allá nos soltó. Íbamos Molotov, los cinco de Molotov. Sí. Íbamos a terciopelados, todos a terciopelados. El manager de Molotov. Yo tenía todos los pasaportes, ¿no? Dije, bueno, muchachos, a ver los pasaportes a mí porque seguramente van a preguntar. Y efectivamente llegamos a la parte de atrás, la puerta de atrás de la Casa Blanca. Y empezamos a protestar. Sacamos los carteles. Empezamos, no fusarium, no fusarium, que nadie entendía un carajo. No fusarium, ¿qué podía decirle a un japonés, por ejemplo? O a un italiano. ¿Qué le estarán diciendo? ¿Qué le estarán protestando? ¿Qué es la maricada? Y llegaron dos camionetas esas negras. Men in black. Sí, se bajaron. ¿Quién es el encargado de esta protesta? Y yo, pues, sí. Yes, sir. Yes, sir. Yo, yo, yo. Entonces me dijo, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando acá? Decía el man. Y yo, pues, mira, estamos protestando contra el fusarium que el señor Clinton va, quiere fumigar sobre Colombia al fusarium. Y él iba anotando todo, ¿no? Él iba anotando, ajá, ok, ok, sir, ok, ok, ok. Entonces, eh, nos dijo, bueno, me parece muy bien la propuesta, la protesta, pero les voy a decir una cosa. Ustedes están protestando en la puerta equivocada. ¡No! ¡Qué pena, qué oso tan higüe! Tranquilo. ¡Qué pena, qué oso tan higüe! Los molotov salieron corriendo cuando llegó la migra. ¡Oye, oye, güey, nos van a coger, güey! ¡Papeles frijoleros todos! ¡Papeles frijoleros todos, güey! ¡Papeles todos! No, mentira, los malditos se quedaron ahí firmes con la vaina. Entonces el tipo nos dijo, brother, si van a protestar es por la puerta del frente de la Casa Blanca. Aquí nadie protesta, están en el lugar equivocado, señores. Entonces dijo, vayan a la puerta del frente y protestan. Cuando llegamos allá a la puerta del frente ya había cuatro patrullas formadas esperándolos. Entonces llegamos y eso fue así tal cual. Se bajó un mando de una patrulla y me buscó. Estaba entonces el encargado que me dio la mano y me dijo, welcome to protest. Bienvenido a protestar. Pueden circular acá, en círculo, por favor, todos caminando, no deben parar. No dañen la vista de la fotografía de los turistas de la Casa Blanca. Caminen aquí enfrente, tienen exactamente media hora para protestar y a la media hora se deben ir. Yo sé, ya no era como tan chévere, ¿no? Se pierde como el año revolucionario. La renga. Pero igual, bueno, sí, señores. Sí, entre ese poste y ese poste pueden hacerlo, por favor, del ladito, que hay turistas que no queremos molestar. Pues, marica, duramos media hora ahí. No, fuzario, no, fuzario. Que nadie entendía nunca. Pero qué bonito lo de welcome to protest, eso me gustó. Yo también sé protestar en inglés. No, no, nada. Sí, a ver, póngale cuidado. A ver, Julio, yo no es con la traducción simultánea, por favor. La traducción simultánea, porque igual lo voy a hacer en inglés, evidentemente. Ah, wow, wow, wow. Voy a tratar de utilizar un inglés bien. Welcome to protest, Mr. Chancho. El cuerpo es el templo. I am blessed, I am blessed. Bendecido. I'm lucky, I'm lucky. Tengo suerte también. I'm a star, I'm a star. Soy una estrella. Chancho, tú eres una estrella. Pero dígale en sonada de protesta, hermano, porque... I'm a star, I'm a star. Contra estaba protestando, ¿contra qué? I'm a star, I'm a star. Me quiero estar. I'm a star, soy una estrella. Claro, sí, soy una estrella. ¿Sí soy una estrella? Claro, es toda una estrella, Chancho. ¿Qué traduce según tú lo que dijiste? No, pues, soy una estrella. Quiero protestar. Pero fugaz. Insomnia de los 40. A los 40. Oiga, hoy me puse la gorra clásica de los Yankees de Nueva York porque me gustaría aprender a batear home runes como un cartagenero que está jugando ahí en los Yankees. ¿Sabían? Buchela. Una estrella, ¿eh? Para tener una estrella, los Yankees de Nueva York, de béisbol, tremenda vaina. Los colombianos siempre hemos sido buenos a la defensiva, o sea, rentería, cabrera, bueno, pitchers, pero no hemos tenido lo que llamaría un delantero, o sea, un bateador. Los pitchers son los que pichan. Sí, los que se la pasan pichando. Pichando, sí, ah, bueno. Pichan y pichan todo el tiempo, bueno, bueno. Esto se celebra. No, 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 esto es un poquito de Spanglish. Spanglish. Ah, ya, 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 que se la pasan lanzando, podemos decir. Pues sí, pero tú sabes, bueno, ¿quién va a pichar? Yo, yo voy a pichar. Yo quiero pichar, yo quiero pichar. Pichando, Julio, bueno, dale, Julio, dale, Chancho, te toca pichar a ti. Ay, qué chévere. Ustedes dos se la pasan pichando, ¿qué? No, sí, hablan en Cartagena. Ah, ok. Yo jugué béisbol también, Bobby, yo también jugué. ¿En serio, Julio, cuánto tiempo? Sí, yo jugué mucho tiempo en Venezuela, Chancho. ¿Y de qué jugaste, Chancho? De Rayfield, décimo bate. O sea, era porque mi papá era el dueño del equipo de béisbol. Ah, o sea, como el capítulo de los cintos cuando juega a bar. Sí, algo así, Bobby, algo así. Pues aquí estamos, Insomnia de los 40, quiero aprender a, y a las 6 de la tarde de 20 minutos, cuando un nuevo Chancho quiere aprender algo, simplemente tiene que llamar a un publicista. Sí. Oye a. Y a partir de ese momento llega Julio Correal con un nuevo producto para cambiar su vida, porque Radio Ventas, lo que nunca se ha hecho en radio, lo hacemos aquí en Insomnia. Y hablando de eventos, Julio, le vamos a traer uno el día de hoy, que de pronto va a cambiar la perspectiva de las personas que no sabemos absolutamente nada de los eventos. Ajá. Un diccionario de términos que solamente se utilizan en los eventos. Ah, sí, porque hay una cantidad de palabras que se utilizan ya no importa el país donde uno esté, se utilizan ya como parte de la jeringonza de los que hacemos eventos. Entonces sí hay una cantidad de palabras que son difíciles de entender. Primer término que tenemos, por favor, Chancho, para Julio Correal, el publicista. Sí, yo creo que este es clave y la gente siempre dice, ¿y esa vaina qué será? Line-up. El line-up es el cartel de artistas que van a participar en el evento. El line-up de un festival, el line-up de la noche, es eso. Significa los artistas que estarán participando. Segundo término. Y me voy. ¿Qué es un manager, Julio? Bueno, el manager ya sabe, papi. Según los artistas, el que se queda con el 20% de lo que ellos ganan. Según los managers, los artistas son los que se quedan el 80% de lo que ellos trabajan. Pero el manager es el que maneja todos los negocios de un artista, papá. Muy bien. Backline. Backline. Backline es, los artistas cuando vienen a tocar, mandan un rider, que también el rider son las condiciones técnicas. Tom rider. Y dentro del... No, no, no. Rider. Rider. Y dentro del rider está el backline. ¿Qué es el backline? ¿Qué es? Necesito un amplificador de bajo, necesito una batería marca Tama, no sé qué. Necesito un amplificador de guitarra tal marca. Necesito tal audífonos, tales micrófonos. Eso es lo que se llama el backline, son los instrumentos que necesita el artista para poder tocar. Obviamente ellos traen sus guitarras y sus bajos, pero los amplificadores de los instrumentos, todo eso es el backline. Julio, ¿y el catering? El catering. Oiga, pero antes está el venue. El venue es el lugar donde van a tocar. ¿Venue? Venue es el lugar donde van a tocar. Y catering es lo que los artistas quieren comer. Ah, ok. Sí, como la comida, la comida a la boca y se digiere. No, otras cosas. No, pues diga, no, la quiere comer. No, no, no. Sí decía que porque a la tal catering le invitan a todos. Ven. Ven, chancho, ven, chancho, ven, chancho, ven, chancho, ven, chancho. Insomnia de los cuarenta. Los cuarenta. El viernes estuvimos conociendo muy de cerca a Chancho dos trucos que nos dejaron con la boca abierta. No pudieron. Dos magos. No dieron con el chiste ustedes. Dos magos, pues, no. Media barba de la boca. Ah, y estábamos ahí pegados, o sea, así, mirando qué era lo que hacía el man. Media barba uno y el otro era barba roja, ¿no? Sí. No, es una vaina muy... Muy barraca, ¿no? No, no, no. El mío, mi truco que me hicieron a mí, el man cogió un clavito que estaba pegado en la pared, se lo metió a la boca y se lo sacó por el ojo. ¡No! Sí, sí, sí. Se lo juro, chancho. Sí, literal. Dígame si no es verdad, güey. Sí, sí, es verdad. ¿Sí o no? Vea, muy pronto van a conocer ese contenido en redes. Y yo estaba mirándolo aquí. ¿Yo puedo hacer ese truco? Esto no lo hagan en casa, por favor. ¿Qué porquería? No lo hagan. ¿Qué es eso, por favor? O sea, ¿qué le pasa a usted y yo? No, 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 no. No hagan eso en casa, pero la verdad fue impresionante como ese man sacó ese clavito por entre los ojos. ¿Por el ojo? ¿Sin sangre? ¿En serio? No, nada. ¿Sin sangre? Y yo estaba ahí pegado mirándolo, o sea, de frente. Era imposible que me engañara. Y efectivamente lo sacó así por el lagrimal. ¡Qué impresionante! Y a este man también lo pusieron a hacer. Vea, a mí me tocó un truco. Es como un muñequito de esos de vudú. Era como no sé qué material era eso, Julio. Como paja, sí, como plástico. Sí, y sentió las costillitas. Bueno, ya. Este chino soy esta, ¿no? ¿Qué le pasa a este niño? Pero se está diciendo que un muñeco de paja. Es como un muñequito de paja. Pero me gusta que estén así de hornis el lunes. Bien. Bueno, ya, póngase serio, hombre. Que es el cliente, por Dios. No, pues le estoy preguntando. A mí me pasó, bueno, es un muñequito de paja pequeñito. Me lo puse en la mano. Sí. Eso saltaba el muñequito. No, mentira, venga, venga. Ahí se viene el... Sí, ahora sí, por favor, se debe dar. Es un truco muy bravo. La verdad es que dos manos muy duros, muy duros. Pero entonces tenía la paja en la mano. O sea, ¿señamos al libreto o qué, güey? Sí, se llamó el libreto, hombre, por Dios. Tenía la paja en la mano. Mira, mira, contexto para que la gente se vaya poniendo como en contexto con lo que estamos hablando. El truco consistía en un muñequito de paja, muñequito de paja. Tipo vudú. Tipo vudú. Me lo puso en la mano. Sí. Y de un momento a otro me dijo, tienes el poder con tus manos de que ese muñeco cobre vida. Yo dije, hasta ahí, ¿qué está hablando usted? Sí, sí, sí. Y empecé a mover mis dedos para arriba. Me decía, necesito que levantes este muñequito. Con la otra mano. Con la otra mano puesta, así a distancia del muñeco, empezó a mover la mano. Como le evitó, pues. El muñeco se levantó. Uy, el muñeco se levantó. Se levantó solo, chancho. Y ya estamos hablando mentiras. Pronto van a ver este video porque tenemos todo el material preparado para ustedes. Pero el muñeco se levantó y de un momento a otro señor me dice, ya me aburrí de este muñeco, matémoslo. Ah, sí, así fue. Le dispara, o sea, coge en su mano y hace como una especie de arma. Le dispara al muñeco y el muñeco cae. Cae. Impresionante, la verdad. Impresionante. Es que llevan 45 funciones agotadas en Ciudad de México, imagínese, hermano. Muy bacano. No, eso es tenaz. La verdad, la verdad es impresionante. Y otro de cartas también. De cartas, ahí sí tienen todos los trucos del mundo, hermano. Sí, sí, sí. Yo también puedo levantar el muñeco. Guau. ¿Pero qué? Oh, está bien, sí, claro. Sí, sí, pruébelo, pruébelo, pruébelo paja, claro. Levante. Un té paja lo puedo levantar. Año 1900, ¿qué? Este era el año de 1900, por lo menos fue, por lo menos, fue, bueno, yo creo que fue con concierto de conciertos, exactamente, en el 88. 88, ¿no? En el 88 que, pues yo empezaba a entrar al mundo de la música y eso era como, fue una invitación de Felipe Santos a que estuviera ahí en los camerinos y me di cuenta el camello tan berraco que era. Porque en esa época que no había venta de boletas a través de estas plataformas que existen hoy, tu boleta y las demás. Más difícil. Había que ir con todas las boletas allá al salitre y le sellaban una por una, una por una con un sello, un sello seco que tenía el IDCDT, el Instituto Digital de Cultura y Turismo, con cada boleta le ponían un sello seco a cada boleta, si imaginas uno llevaba un 35 mil boletas para un estadio, era un camello berraco, era sentarse ahí a esperar que terminara. A echarse yo, papá. Una por una. Una por una, selle, selle, selle. Eso ya no sucede hoy, hoy en día como hay boleterías que pasan los reportes de cuánto se vende realmente, pues no hay que hacerlo. Después, hermano, a los permisos. ¿Qué camello los permisos, hermano? Pero hasta el sol de hoy. No, hoy están un poquito más complicados, creo yo. ¿Más complicados que antes? Antes uno iba y hablaba con, no sé, el alcalde de la zona, el alcalde de Chapinero. Exacto, la localidad, iba y pedía el permiso. Tal vez regalaba unas boleticas, invitaba a almorzar a alguien y pim, salía el permiso. Ahora es un camello más berraco. Ahora hay que meter una cantidad de papeles, sacar el código PULEP, que es con el código que controlan todo el evento, lo que sucede, las ventas, la afición, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ha vuelto un poquito más complicado. Ahora, la parte técnica, imagínese usted, hermano. Yo no tenía ni idea de que era una consola, que era el front of house. Pero, ¿cómo llega usted, Julio, a trabajar en eventos? ¿Su familia tuvo algún momento, algún acercamiento? No, 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 para nada, nunca, never, never, never. A mí, con el tema de esta gaseosa que sacó en esa época conciertos Pepsi, que me tocó con ellos empezar a aprender a ver cómo eran los conciertos. Y al pie de los grandes empresarios de este país, Armín Todder, Ricardo Leiva, Fernando Pava, Felipe Santos, con todos ellos me tocó aprender desde la cuña ahora, la cuña de radio. Y yo, vaya a grabar una cuña de radio, hermano, o sea, era todo un día, porque había que grabar la voz, después meterle la música, cortar, había que cortar con físico, con cuchilla, la cinta, pegarla para que sonara bien. Ya hoy en día, hermano, hay 5 mil software para editar una cuña, pero era todo un plan, irse a grabar la cuña. Uno salía a las 7 de la mañana del estudio de grabación medio borracho, medio... ¿Medio? Me había entonado. Sí, ¿cómo no? Porque tocaba, o sea, toda la noche, para hacer tres cuñas, era toda la noche uno grabando la cuña, venga, volvámosla a grabar. Y ya después uno se pasaba, ya no le gustaba, corte la cinta, corte la vaina y pegue la cosa. La verdad era muy complicado, ya hoy en día la parte de publicidad es muy sencillo, porque hacer la cuña, mete hasta... Más práctico. Grabas por WhatsApp, incluso. Claro, exactamente, por WhatsApp. Antes no, antes era un camello muy berraco, eso de la publicidad. Y así todo, después, la logística, no había logística, la primera logística que se hizo aquí se llamó Fuerza de Paz. Entonces empezar a controlar las entradas, cómo era ese tema. A controlar el carrusel que le hacían a uno para meter gente gratis que con la misma boleta se la pasaban, se la pasaban y goleaban y entraban. ¿Los de anaranjado, eso cómo se llama? Los de hoy en día son los 9-11, pero en esa época se llamaba los Fuerza de Paz. Sí, no, me refiero a que los anaranjados es una fuerza pública, es civil. Es decir, hacían el favor a veces de prestar esos personajes, que no me acuerdo cómo se llamaban los de anaranjado. La defensa civil. Sí, la defensa civil. Entonces ellos no tendrían por qué ayudarlo a uno, pero pues como no había gente, no había ese tipo de cosas, no había Open, no había 9-11, entonces tocaba que ellos ayudaran. Sí, correcto. Bueno, en estos días Fuerza de Paz cumplió 25 años. O sea, digamos que fue hace 25 años que empezó esa industria de las compañías logísticas y era muy difícil también, o sea, controlar las puertas, controlar los perímetros, hacer todo esto que hoy en día hacen antes del concierto, controlar las zonas de acceso y tal. Pero mucho uno aprende viajando, ¿no? En los conciertos grandes uno aprende mucho. Hay una historia buenísima y es que creo que fue en un gusto que no contrataron como la defensa de Paz y pusieron a los mismos motociclistas a los ángeles del infierno. Claro, claro. Eso es como, o sea, ¿cómo vas a poner a estos tipos los más drogados, los más llevados? Ellos controlaban los conciertos y las bandas los contrataban. A plomo, a plomo. Las bandas los contrataban, decía, Iván, tengo un concierto, ayúdeme a controlar esa vaina, por favor. Los Ángeles Negros, sí, señor. Oiga, y Julio, ¿usted no ha pensado hacer un evento así bien rayado, el coco, bien diferente, bien loco, no? ¿Pero qué es para ti todo eso? Yo les tengo un evento a ustedes dos, ya que hablando de viajes y... ¿De Los Ángeles Negros? Sí, de todo el viaje. ¿Quién sabe que sea inventario? No, para que ustedes aprendan también. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa frase muy famosa que decía, vive Colombia, viaja por ella? Sí. Les tengo el evento perfecto, vean, ustedes se van juntos hasta la Amazonas en bicicleta, van festeando, van montando cosas, van conociendo personas, pero en tanga. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Insomnia de los 40. De los 40.